Nolberto Rojas resultó herido a puñaladas en medio de discusión en juego de domino, hecho registrado en la comunidad majagual de La Peña. Y después detrás fue y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polano. ¿Samuel Polano? ¿Dónde vive él? Ahí mismo, en el campo, en Majagual. ¿Imediatamente él hizo eso? ¿Qué pasó? No, yo no fui a Mayboyo, yo, o sea, para defenderme. ¿Cuántas heridas te dio? ¿Cuántas puñaladas? No, una sola. ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Entonces dónde está él ahora? En el cuartel. ¿Está preso? Ajá. ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, no, así no. Pues de palabra, no sé si no. No, de gravedad, sí. ¿Toma el nombre completo tuyo? No, el boleto rojo, no, así. ¿Alberto, qué tú le pides a las autoridades? No, adelante. Ah, digo, pues que es un caimiento, que no me está preso. Que está mal nojado, que me acoytaba, que me acoytaba. ¿Te acoytaba otra persona? Ya. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!